Música 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 Como estan saludos siempre a todos Hoy venia aqui a aventarme una aventurilla mas aqui de De pesca A mi Mis intenciones no era Grabar video ni subir video hoy Sino que siempre cargo la camara Cuando voy a A salir por allá a pescar por Cualquier anécdota grabar Y este me la traje Hoy este es un dia Es domingo hoy Y pues Salí de trabajo y estaba un poco Aburrido ahi y me vine aqui a Dar la vuelta aqui a disfrutarla de la naturaleza Este Pero me encontre con la sospecha No con la sospecha Sino que De casualidad me encontre con Con algo que no me lo esperaba Y no se porque lo hicieron Yo venia caminando desde la orilla Que lo que se ve de esta orilla hasta aqui Yo no pensaba llegar hasta aqui Sino que simplemente a la orilla Y hacer unos lances a ver que Que morridas tenia Y me vine caminando hasta aca De este lado Cruzando aqui en la orilla Iba aqui caminando Por aqui creo Me encontre esta base para aqui Para sostener las cañas Y camine otro poco mas adelante Me encontre esta cuerda Me encontre este señuelo Y la novedad era Y la novedad era Lo que Lo novedoso es Que yo encontre un bagre En la cuerda Gracias a dios El bagre todavia estaba vivo Tenia las hasta Como se llaman alquilas Un poco lastimado De la boca Pero esta Pero gracias a dios estaba vivo Estaba bien Lo liberé Este se ve que hubo gente ahi Pescando de buen rato Pusieron fogata Tenian este Habian comido naranjas Se miraba que estuvieron Un rato pescando Pero La razón es Por que Dejarian ese pez ahi Por que no lo liberaron Antes de irse Por que dejaron la cuerda Yo tenia pensado Comprarme una cuerda Para ratar a los A los peces Porque tengo una muy pequeña De 6 pies Y esta es como de 18 20 pies Estaba grande Nada mas con unos 12 pies o mas Entonces Pues no se No se con que intencion Dejaron ese pescado Por que lo dejarian Lo dian pescando Sin licencia Eh Llego el Llegaria el 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 Guernabosques Tenia fogata A lo mejor llegó la policia Les puso en alto De no tener fogata Porque es prohibido Y como ven Nos visto aqui Es peligroso tener fogata Porque aqui aprende Este enciende Aqui Esta húmedo Aqui alrededor Pero esto ya enciende Ya Ya agarra lumbre Que puede provocar Un incendio grande Para arriba Bueno pues Este Otra cosa Gracias por su apoyo Este Ya somos Somos 500 suscriptores Aqui yo nunca pensé Llegar a 500 suscriptores Gracias a dios Que ya nos llegue Este Cuando abri este canal La verdad lo hice Sin ninguna intencion de nada Yo no pensaba Tener subscribers Subia videos De diferentes Cosas Y el ultimo Pues Me enfoque aqui en lo de la pesca Y a veces hubo otras cosas mas Por ahi de cocina Mucho cocinar Afuera Este Y gracias por el apoyo Este Me gustaría comentar algo Acerca Que piensan acerca De Por que razón Dejarían ese pez ahi Este Pues Lastimosamente Pues sufriendo Ya que Ya que Ya que no se le iban a comer Pues Estaba muy pequeño Si me dice que no debo ni la medida De lo que De lo que tiene que dar Para Para llevarlo a casa Pero Espero sus comentarios Espero que ustedes Me den una O que me entiagan Entender un poquito mas Por que razón Dejarían ese Ese pez ahi Ese Ese Pez gato Como lo conocen De diferentes nombres No se como lo conozcan allá Ustedes Pero Me gustaría saber su opinión Estamos Cuidense Y seguiremos aquí Este Llevándoles un poquito mas de aventuras Gracias Gracias Este Luego un poquito Voy a hacer una dinamica Este A todos los que están apoyando el canal Este Luego les digo como Les voy a Tengo ganas de rifarles Algo Dar una Hacer una rifa de algo Este Pero Luego este Subiré un video Diciéndoles de que va a ser la dinamica Ok Bueno cuídense Saludos Gracias por todo Y aquí vengo Me encontré esto Aquí ¿Qué será? No te rayas No te rayas No te rayas No puede ser ¿Qué es lo que dejaron aquí? No te rayas ¿Por qué lo dejarían? No te rayas 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 Y aquí Vamos a liberarlo, no se cuantos días tengo aqui sin comer, vete, el se quiere ir, el se quiere tener, creo que ya le llegaron, intentaron llegar a morir como tienen las cámaras lastimadas, ya tienen las mordidas ahi, hijo su, porque lo dejarían, vete, 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 v No hay nada que rima. Nada. ¿Qué pasaría? Allá atrás encontré esto también de donde se pone la caña. Tenía una fogata, dejaron este pescado, pobre pescadito, costó un flotador, bueno no sé yo voy a lanzar un ratillo aquí a ver qué onda.